Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carolina Valladares y es un gusto acompañarlos en esta actualización de noticias en NTN24. Estas son las imágenes que nos llegan a esta hora, las 2 y 55 de la tarde en Colombia, sobre estas protestas en el día de hoy en Caracas, la capital de Venezuela, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Protestan para que se restituya el orden democrático en el país por la independencia de poderes también, el Tribunal Superior de Justicia y también para que se libere a los presos políticos. Han sido intensas estas protestas en el día de hoy. Hace unas horas veíamos como la policía bolivariana se empleaba a fondo lanzando chorros de agua desde banquetas. También hemos visto como se lanzaron gases lacrimógenos en el día de hoy y hasta perdigonazos. Sigue la gente en las calles, protestando, piden un cambio en el país, que vuelvan las libertades, que los políticos puedan expresarse libremente, que haya independencia de poderes en Venezuela. Son imágenes en vivo que nos llegan ahora mismo desde Caracas. Ciencias, cientos, miles de personas han salido por tercer día esta semana a las calles para protestar, para reivindicarse como ciudadanos, para exigirle al gobierno que se restablezcan las libertades democráticas en el país. ¡Viva la policía! ¡Viva! 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 Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Sigue habiendo represión en las calles de Caracas? Cuéntanos. Muy buenas tardes, Carolina. Así es, nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda. La situación a esta hora, bueno, un poco más calmada. Ya los manifestantes se han ido retirando. Sin embargo, continúa la policía y la Guardia Nacional Bolivariana prácticamente dando algunas vueltas por las principales avenidas de la capital venezolana dispersando a los manifestantes. A mi lado se encuentra el diputado Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. Y quisiéramos saber si tiene algún balance de lo ocurrido el día de hoy. Vimos la fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Nuevamente es lamentable el papel que han hecho los órganos de seguridad del Estado. Otra movilización que iba a la Defensoría del Pueblo y esto es un canal internacional, a quienes nos venden de sus casas. Esa es la institución que debería resguardar los derechos humanos de los venezolanos. Y cada vez que intentamos ir, perdigones, lacrimógenas, grupos paramilitares administrados por el gobierno son soltados a las calles para intentar que nosotros nos vayamos. Yo a quienes nos acompañan, lo hemos venido hablando en este rato, esto es un ejercicio de resistencia. Y nosotros estamos muy claros de cuál es el objetivo en este país. El objetivo es que este país cambie, que nosotros tengamos el futuro que nos merecemos, que en este país tengamos elecciones para con nuestros votos poder resolver, que en este país nosotros podamos tener liberación de los presos políticos, que en nuestro país nosotros podamos tener un canal humanitario, que evite que sigan muriendo hermanos por falta de medicinas y alimentos y que en nuestro país se respete la Asamblea Nacional. Esto es un ejercicio, y disculpa que te interrumpa, este es un ejercicio de resistencia. Y yo aprovecho de comunicarle a quienes nos ven en su casa y además a quienes están acá. Esto no es un camino rápido, esto no es una carrera de 100 metros planos. Esto es el ejercicio diario y permanente de la gota que rompe la piedra por su constancia y no por su fuerza. Somos una mayoría. No podemos dejar que el miedo y la desesperanza nos paralice y cada día que salgamos debemos ser muchos más, en paz y con la Constitución como bandera. Bien, muchísimas gracias al diputado Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional. La situación, Carolina, hasta ahora, bueno, la avenida Francisco de Miranda, continúan algunos manifestantes, bueno, elevando su voz de protesta y sobre todo porque no pudieron llegar hasta la Defensoría del Pueblo, donde se pretendía entregar un documento al defensor del pueblo, Tareguila Saab. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, y con ella retornamos contigo a los estudios de NTN24. ¡Gracias!